¡Suscríbete al canal! Dentro de la propia publicación, Eiza comentó que el video forma parte de una sesión de fotos para una campaña de Global Wildlife Conservation que presenta especies mexicanas. Esta es una tarántula mexicana, como yo jajajajaja, protejamos nuestro planeta y los animales en peligro de extinción, comentó la actriz en tono de broma. Actualmente, la artista estrenará la película The Woman of Marwen, proyecto de Robert Zemeckis, junto con Steve Carell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann. El tiempo que le sobra, lo usa para apoyar a campañas humanitarias y en su relación con Dios du Amel. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.